¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo y Sasuke. Espero que estén teniendo un día bastante, bastante bueno. El día de hoy les voy a ayudar con uno de los desafíos, pero ahora vamos a ver. Se establece un enlace ascendente en un dispositivo cerca de... Y ahora vamos a hacer el dispositivo que se encuentra cerca de la estación de sinapsis. Así que vamos con el intro y vamos a hacer ese desafío. Bueno, para empezar, lo primero que tendremos que hacer es venir y encontrar la señal. Esa es la señal. Vamos a encontrar aquí. En la mera carretera. Ahora lo que tenemos que hacer es recolectar chips. Ahí se destruye computadoras y maquinaria de los 7. Vamos a ver la ubicación que se encuentra aquí. Ah amigo, es que se rompe y te sale. Ahí está. Recoger chip de datos. Ah, es que tienes que romper cosas. Con razón. Aquí yo rompí una cosa. Para los que quieran ver exactamente dónde. Aquí. Vamos a intentar romper más cosas. A ver qué es lo que nos da ese desafío. A ver, aquí hay una máquina. Lo rompemos. Ah, sí. Es romper las máquinas. Romper máquinas. Busquemos más. A ver si rompemos esto. Ahí está. Así nos lo da. Perfecto. El desafío ha completado. Debería servir para nuestros propósitos. La construcción volverá en un santiamén. Bueno amigos, así es como conseguimos nuestra deliciosa y jugosa XP. Bastante rápido y sencillo de cómo sacar este desafío. Así que espero y si les sirvió. Me podrían ayudar compartiéndolo con tus amigos para que también lo sepan hacer. También dejando su manita arriba y utilizando el código SASUV3 en la tienda del Fortnite. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye.